Día a día, con una programación que vos elegís, porque te gusta. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5. Saludamos al doctor Álvaro de la Madrid. Hola Álvaro, buenos días. Buenos días Alfredo, ¿cómo están? Muy bien, ahí con el honor de hablar con un precandidato. Bueno, estamos trabajando duro, estamos recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires, ya empezamos, con muy buena recepción de la gente, y vamos a intentar generar una alternativa para que el radicalismo tenga una opción en la provincia, pero sobre todo para que nuestras ideas, las ideas que representamos, que tienen que ver con la visión de qué tiene que hacer la oposición, cuál es el rumbo correcto y el para qué de ganar, sean las que triunfen. Si triunfan nuestras ideas, triunfamos nosotros, más allá de que al final del camino nos toque protagonizar o no alguna candidatura en ese sentido. Y te ves una respuesta a estos tres interrogantes que vos planteas de alguna manera, qué respuesta les estás dando, cuál es el camino que hay que recorrer, cuál es la identidad que quieren acentuar, tendrás respuestas en ese sentido. Sí, claro, nosotros tenemos un análisis muy claro y partimos de la situación que está viviendo el país, que es una situación dramática desde el punto de vista político, institucional, económico, social, con un gobierno que está dispuesto a todo, con un gobierno que le quiere ultrajar la dignidad a los argentinos, que le quiere quitar la libertad, consagrar la impunidad y, sobre todo, entronizar la discrecionalidad. Y nosotros creemos que en el 23 se juega el futuro de la Argentina, si salvamos y rescatamos el país o si perdemos a la Argentina. Esa es la ecuación que vos planteas permanentemente, ¿no? Es, por acá, sin kirchnerismo. Exactamente, a eso iba, Alfredo. Y en esa disyuntiva, en esa encrucijada que nos encontramos los argentinos, esa definición crucial se va a dar en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se juega el futuro de la Argentina, porque es a donde el kirchnerismo se va a querer recostar para establecer una guarida de prepotencia política y de seguir estando fuerte para seguir gobernando o para seguir extorsionando y teniendo la fuerza suficiente para que no se puedan hacer los cambios profundos y estructurales que el país reclama. Entonces nosotros vamos a dar la pelea en la provincia de Buenos Aires. Como la dimos en su momento en Santa Cruz, hoy la vamos a dar en la provincia de Buenos Aires sin vacilaciones, porque es el lugar importante donde se define esta situación. Y nosotros creemos, además, este es un punto muy importante, que nos negamos a esta creencia de que a la provincia de Buenos Aires solo la puede gobernar un peronista, alguien que ha sido peronista o que es amigo de masa o que tiene vínculo con los varones del conurbano, nos negamos a creer que para gobernar la provincia de Buenos Aires solo hay que ser peronista o tener una parte del peronismo adentro o un ingrediente peronista. Nosotros creemos que la provincia de Buenos Aires y el país salen con coraje, con ideas claras, con firmeza, con dignidad, con propuestas, con republicanismo, y eso es lo que le estamos diciendo a los bonaerenses. Hablas de cambios estructurales, ¿por dónde se empieza? ¿Cuál es el esquema que habría que manejar? Bueno, Argentina, el tema que nosotros vemos es que, Alfredo, acá viene lo que te decía del rumbo de la oposición. Está claro qué va a hacer el gobierno, con matices, pero está claro para dónde va el gobierno, cuál es el plan de gobierno, el hegemonismo, el autoritarismo, el perpetuarse en el poder. Ahora, lo que no está claro, está abierto y la hoja está en blanco, es qué va a hacer la oposición, cómo se va a parar la oposición, no sólo frente al gobierno, sino sobre la propuesta que le va a hacer a los argentinos. Entonces nosotros decimos, por eso que queremos influenciar en el rumbo correcto que tiene que tomar la oposición para nosotros, nosotros decimos, lo primero que decimos es que la unidad no es el fin, que la unidad es una herramienta, que el fin es salvar a la Argentina, y que la única unidad que sirve y que es genuina y auténtica es la que rescata al país, una unidad que tenga firmeza, que tenga una gran consistencia, que esté libre de sospechas, y que le plantee claramente a los argentinos los para qué. Y en esto que me decís de los cambios estructurales, quien pueda tener en ese mandato que le va a dar la sociedad argentina la voluntad política para hacer los cambios estructurales. Y los cambios estructurales son boleta única papel, reforma sindical, para que los sindicalistas no decidan en la Argentina si se puede volar, si se puede trabajar, si se puede estudiar, si se puede comerciar, si se puede exportar, para que los sindicalistas no decidan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, querer volver a hacer del VAPRO un régimen especial solamente para ser comisionistas de la corrupción y lucrar con la caja del VAPRO, no para darle ningún mejoramiento a los jubilados ni darles certeza al sistema jubilatorio. Para darte un ejemplo de algo de la provincia, nosotros creemos que eso se hace siendo muy claros y quiero volver con el tema este de lo del peronismo. Fíjate, hay una creencia que yo lo llamo el discurso de la rendición, el discurso de la rendición de que solo se puede gobernar con el peronismo o teniendo peronismo. Esto lo dicen algunos opositores de Juntos por el Cambio pero también los dicen desde otras trincheras ideológicas que abonan a ese discurso de la rendición y que hacen un ejercicio para ver peronismos buenos y hasta los dividen para dar ejemplos. Y dicen el peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo como categorías de un peronismo bueno incluso a veces como haciendo una propuesta que la Argentina sale volviendo a eso, volviendo al menemismo por ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros nos resistimos a creer eso, les planteamos a los bonaerenses que tienen un candidato radical y que el futuro de la Argentina no es ni la continuidad del quimerismo a quien hay que cerrarle el ciclo de la permanencia en el poder ni la vuelta al menemismo. ¿Ustedes plantearían en este contexto la vuelta al armendarismo? Nosotros lo que queremos plantear es la vuelta a la buena política, ¿sí? Esto que uno tanto hace como docencia que la política no es nueva ni vieja, la política es buena o mala, ¿sí? Nosotros queremos volver a la nueva política, a la buena política, ¿y cuál es? Y bueno, la que rescata en primer lugar la ética en el ejercicio de la función pública, la que rescata el imperio del valor del conocimiento, de la ciencia, de la razón, del diálogo, de la deliberación. Mirá, Alfredo, el preámbulo habla de constituir la unión nacional. El preámbulo en 1853 hablaba de constituir en potencial porque la unión nacional no estaba lograda, era un objetivo, era un anhelo. La constitución de Estados Unidos, que la nuestra es una copia, no dice constituir, porque ya estaba unificada la nación. Nosotros seguimos como en 1853, buscando constituir la unión nacional. Ahora, la unión de los argentinos para nosotros solo es posible con verdad, con justicia, con reparación, ¿sí? con castigo a la corrupción y con controles al poder. Garantizado esos principios, la unidad de los argentinos se hará presente y Argentina volverá erguida a ser esa nación que fue potencia y que fue orgullo de los latinoamericanos. Mirá, la decadencia de la Argentina no solo nos perjudica a nosotros, perjudica a todo el continente, perjudica a toda Latinoamérica porque pierde un faro, porque pierde un lugar de referencia y de contención. Eso es lo que tenemos que volver nosotros a darle al mundo y al continente. La complejidad de la provincia de Buenos Aires, las dificultades que presenta en su inmensidad y en su... en todas las tramas que se han ido haciendo a través del tiempo, no sé, yo imagino las segundas líneas son difíciles de romper. ¿Cómo se le pone cara a modificar esa realidad en el ámbito del primer Estado argentino? Mirá, la provincia de Buenos Aires es la locomotora del país. Es como si yo te dijera que es Alemania a Europa, la provincia de Buenos Aires a la Argentina para hacer un paralelismo. Pero la provincia de Buenos Aires es el 40% de la población de nuestro país. Es decir, Argentina tiene metida dentro una Italia o una España, donde vive prácticamente la mitad de la población. Ahora, la provincia de Buenos Aires hay que reformularla, hay que darle un nuevo diseño. Si yo fuera gobernador de la provincia, sería el gobernador de la vieja provincia y a la vez el gobernador de la nueva. ¿Por qué te digo esto? Porque a la provincia hay que dividirla. La provincia no puede seguir funcionando bajo esta estructura política e institucional. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Sí. ¿Cómo puede ser que la provincia que tiene la mitad de la población de la Argentina tenga solo tres senadores nacionales? Lo mismo que cualquier otra. Lo mismo que Tierra del Fuego o Santa Cruz que tienen muy poquita población. Pero lo que te quiero señalar, la complejidad de la provincia de Buenos Aires ha hecho que todas nuestras ciudades y que el interior incluso de la provincia de Buenos Aires estén bajo la lógica de la conurbanización. ¿Sí? Y la conurbanización implica incluso que pueblos que están alejados del conurbano tengan conurbanos chiquititos alrededor de sus pueblos que son asentamientos y tomas de tierras que se van haciendo para generar favor político y lograr dos cosas desde el peronismo. Acrescentar sus chances electorales y reafirmarlas con esos conurbanos pequeños o bien mejorar sus posibilidades electorales y tratar de ganar el distrito que le son adversos. Con esto se está destruyendo la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿yo qué digo? La provincia de Buenos Aires hay que dividirla en tres. Una es la provincia de Buenos Aires del norte que limita por ejemplo Villegas con el sur de Córdoba y que limita al norte con Santa Fe. Otra es la que tiene el conurbano La Plata y toda esa zona la bahía del San Borobón y demás. Y la otra es la provincia media del centro y de la costa. Hay que dividir la provincia de Buenos Aires en tres. Nadie pierde la categoría de bonaerense. Nadie va a dejar de ser bonaerense. No es que va a ser bonaerense un sector y los otros dos no. Esto es como la comunidad valenciana. Bonaerense del centro, bonaerense del norte, bonaerense del conurbano. Claro. Esto es como la comunidad valenciana que está dividida en tres. Es el mismo ejemplo y todos son valencianos. Valencia, Castellón y Alicante. Pero no son. El de Alicante es valenciano. Por eso hablo de la comunidad valenciana. Esto es lo que hay que hacer con la provincia de Buenos Aires. Para eso se necesita... A mí me preguntaban ayer, yo hablaba de toda esta propuesta. Me decía, pero ¿cómo se va a hacer eso? Con voluntad política. No se hace de otra manera. Mirá, te doy otra propuesta que la hemos estado estudiando para el tema de la creciente y enorme cantidad de empleo público provincial. ¿Sí? Esto que alguna vez decía Massa voy a sacar a los ñuquis de la cámpora. Bueno, lo digo porque viene de un dirigente que hacía una confesión. No importa si después hizo otra cosa, pero hizo una confesión y conocía ese problema. Mirá, no hay que hacer nada, Alfredo. ¿Sabés cómo se soluciona eso? Te lo digo sencillamente. La administración pública se reduce en un 4% por este año. ¿Por qué? Por decesos, jubilaciones y renuncias. las tres vías. Pero para eso hay que cancelar los ingresos. Claro, decesos, jubilaciones y renuncia. 4%. Vos en un mandato reducís el 16% la administración pública. En dos mandatos, el 32%, lo que hay que hacer es dejar de tomar gente. Es muy sencilla la propuesta y no le sacás el trabajo a nadie. y lo que haces con algún empleo que no va a trabajar y que no tiene razón de ser, ese sí además lo sacás más allá de no tomar gente para disminuir con el tiempo la cantidad. Son propuestas que es hacer fácil lo que creemos que es difícil, claro. Hacer fácil lo que creemos que es difícil. Hacer fácil lo que creemos que es difícil, recuperar las cosas que se han hecho bien, ¿sí? Mirá, otra cuestión te digo. En vez de poner en los municipios hospitales BIS, todo para que parezca, todo para que parezca porque no tiene ninguna complejidad, voy a llegar con una fractura expuesta, no sirve de nada, pero el hospital BIS tiene 200, 300 contratos que quedan para toda la vida en la provincia y no le aportás nada a esa ciudad ni nada porque es lo mismo que con el que tenías con el tema de la urgencia. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que comprar un helicóptero y no hay que tener ningún hospital BIS para que cuando llegue una persona la puedas trasladar rápidamente, para que puedas ayudar a los pueblos vecinos que no lo tienen y vos se los aportás para que salgas a la ruta con el helicóptero y bajen los niveles terribles de muertes de personas que están muriendo en nuestras rutas porque no pueden ser derivados a tiempo. Pareciera ser entonces que vamos a tener en la próxima un precandidato gobernador de la provincia de Buenos Aires nacido en Navarro y esto merece que mañana hagas tu presentación aquí. Sí, estamos recorriendo la provincia. Yo mañana hago el acto en Navarro porque por supuesto que a Navarro en este recorrido iba a ir pero nosotros además de la recorrida vamos a hacer actos con determinada masividad. Esta es la impronta que le queremos poner. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos decidido que nuestra campaña va a ser en la calle y con la gente. nosotros vamos a las calles no vamos a los salones no hacemos política de salones ni nos encerramos. Podremos hacer recorridas podremos hablar con la cámara de comercio con la sociedad rural con comerciantes con gastronómicos con estudiantes con jubilados pero nosotros vamos a la calle como lo hicimos en Quilmes y estaban sorprendidos que me puse a hablar en una esquina y empezó a llegar gente y se quedaba y otra saludaba de los autos y vamos a hacer eso. Por eso que este acto en Navarro sí tiene una característica especial porque es uno de los primeros de esos de esos que van a ser con cierta masividad y para mí tiene tiene una importancia superlativa porque desde lo emocional y desde lo espiritual estar en Navarro es donde empezó toda esta historia es donde empezó la historia de un joven que estaba en la construcción del yo político del yo político y que estaba decidiendo su futuro para siempre en ese lugar de lo que iba a ser su vida y a qué se iba a dedicar y cuál era la pasión la vocación y lo que iba a abrazar todo eso es Navarro porque uno en definitiva y yo lo digo siempre en todos los lugares a donde voy uno es consecuencia de eso yo no soy consecuencia solo de lo bien que me educaron mis padres y mi familia yo soy una consecuencia de Navarro de la historia de Navarro de la tradición de Navarro de los anhelos de Navarro de los prejuicios de Navarro de todo eso soy una consecuencia mañana entonces está invitando a la comunidad cuál es el punto de encuentro y en qué edad bueno nos reunimos en la puerta del comité en la calle pero en la puerta del comité que es la calle 20 número 450 los convoco a todos porque vamos a hablar de esto que estuvimos hablando hoy de qué le pasa a la Argentina de qué hay que hacer de por dónde va la cosa de cuál es la propuesta de por qué uno está haciendo este esfuerzo que estamos convencidos que el esfuerzo es bueno en todas las hipótesis en todas las circunstancias ya es bueno porque es un aporte si uno lo quiere ver desde lo mínimo es un aporte para el radicalismo para Juntos por el Cambio para el debate para el país y nosotros lo vamos a hacer y estamos muy contentos además porque nos han nos han hecho llegar este comentarios de que posiblemente también vayan radicales y hasta independientes y aquel que le gusta escucharme de otras ciudades mirá te quiero contar una cosa que me pasó que me conmovió y digo bueno vale la pena está bien lo que estamos haciendo en Quilmes que estuvimos hace poquito me fue a ver un muchacho que es no evidente arregló con amigos familiares bueno no sé con quién para que lo llevaron no es radical pero él dice que le encanta escucharme que me ve en la tele en los discursos en el congreso y demás y me han dicho algunos colaboradores que quiere ir a Navarro yo no sé si va a ir pero digo es impresionante porque esas son las cosas que a uno que satisfacción es una satisfacción muy grande ojalá pueda venir yo le he dicho a a a mis colaboradores a quienes están trabajando conmigo en Buenos Aires que más allá de si puede ir o no a Navarro está invitado las veces que quiera cuando pueda al lugar que pueda a recorrer conmigo la provincia Álvaro mañana entonces en la puerta del comité a las 19 a las 20 a las 20 bien gracias por este tiempo mucho éxito y estaremos siguiéndote con mucho gusto gracias Alfredo un saludo para todos un fuerte abrazo que estés muy bien gracias gracias Álvaro de la Madrid próximo precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires nacido en este pueblo